y qué es lo que dice la gente bonita gente hoy andamos aquí en un videito de lo que es este servidor veanlo el skycraft punto es este lo andamos buscando entramos y entre aquí con daniel y lo estamos jugando y la verdad está fino el servidor entonces quería que vieran así como una review de él es de unas partitas que nos vamos a tirar aquí que dice el pana toby daniel dímelo toby daniel toby daniel tírate ahí tírate sin miedo al éxito vos corre yo te sigo no ni verga no lo sigo a ver dónde está no lo tengo no lo tengo no lo tengo cerca pero estoy al lado del que está al lado tuyo estamos bien estamos bien pero yo no tomo todo flechazo para el momento no generalmente siempre muero de una manera estúpida entonces qué te puedo decir como a ver acá está aquí está aquí asquito perra maripos me siento es nuevo no lo tengo no lo tengo no lo tengo no es fácil ten marico tengo como como 6 está de lo que es si marico aquí te dan bloque en la joda para que tire pasear una vez bueno como dice el dicho para el centro como dice el pano femboy verga marico viene gente yo me voy a esconder la técnica nueva como voy a esconder cuando caiga lo mato la de maracucho maracucho lo mata huevo ahora la equinalle argaraptor no marico me caí por un hueco de eso bien bien uno menos estamos bien bueno me dieron una me dieron una skycoin no sé qué es esa verga pero me dieron una ese es mi coin verga gané se cayó que huevo le pasó que era primero en his carrecho te maté a uno nada más bueno bien te afina la vaina empezamos bien dale ahí tirate sin miedo al éxito uy me ha pasado con un blitz verga cómo cambió de mapa qué hace el nombre marico una petosa basada no jodas qué cosa qué cosa el nombre raro que tenía una petosa basada una petosa basada qué no sé marico qué es el nombre qué crees que te diga qué puedo decir bueno aquí es que mira pa'l cielo pa' más FPS a ver de 1400 a a 1700 milagro milagro llegó a 200 mirando pa'l cielo huevo no te digo bueno todo como que claro que sí está complicada no hay otro loco pero tú estás como como lejos allá porque estoy de nuevo porque estoy de nuevo ay verga marico el que me tira y cué puta ya va está atrás tuyo listas sea ganas a verga marico ya no lo dejan tirar llegar uno al centro si estás usa ahora es inhumilde dale agarra coñazo ese no ni lo dejo pensar no sabes ni qué le pasó toda esta procesada si marico lo mismo bueno gracias por la manzana padre me hacían como asfalto ahorita me agarran por la espalda también a ver hey verga verga quien fue no sé cuéntete si me asalto por ahí ya solo estoy otro no ah sí sí porque yo cuento como espectador de una vez sí sí ya pero ya lo vi dónde está su huevo la rosalía ¿cómo que la rosalía? no sé ¿sú pulso ese huevo? ¿qué te puedo decir? ahí está ahí está mételo ahí al hueco y saltale es el que está a la par de miel sin manzana sin nada sí verga bueno vamos bien una de las ganas yo una de las ganas a usted lo quería tapar una de las ganas a usted está fina la vaina claro una de vos o somos muy buenos o hay mucho mal dale vos dale vos dale es medio medio caca porque no tiene casi los maldito yo en cobre nada más no abajo hay otro ya no tuve la tuve el tiempo el chance de verme todo lo lo tuve todo lo vamos a partir a joda ya lo estuve probando está más que yo te digo bueno no soy yo el que está grabando cherebola madre 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 como 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 de nudo verga verga y tuve un full diamante no 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 madre si hay uno que está full diamante ahí dico yo no tengo pechera ni me veas el huevo puta vos tenes pechera vos dale si confío en ti dale yo confío en ti va a ser que se acerque yo aquí lo tiro esperate ay ya me vio ay yo le traigo yo le traigo bueno no ya no cuero 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 no a meter a meter maric me matan hasta con un bloque toma lo mate viene 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 ay guaputa guaputa está en la misma vida de usted yo no perga llore no pues él tenía armadura yo no bueno es la primera que perdemos no se gana no se gana siempre venga este mapa si es medio 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 porque tiene huecos con como para caerse para el fondo yo veo que también es mal llore es literal otra voz ah venga yo estoy por aquí en el árbol abajo del árbol también hay dos cobros bueno ya lo voy a evitar el prepárate para luchar venga ya tengo los huevos preparados de lo que tengo porque una caña y no un arco no me pueden dar un intercambio yo tengo un arco y no me dieron una caña también te lo cambio claro no ya me dieron un arco también ya me dieron una caña yo no cambio ni verga no al huevo te voy a cambiar de huevo listo alame vamos a empezar a la mariquera ya maricula yo lo que voy a hacer es que me voy a tirar y voy a ir allá abajo de uno ya lo que Dios quiera claro moca 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 tengo un diamante tengo un diamante ¡corro! ¡te corre! ¡ya me voy yo! la violación mamá huevo te estaba ayudando yo nada más estoy tirando básico verga llorelo desinstalado declaración hueva canai man vamos para verga coño un procesador ¿Cómo que un procesador? ¡Ah, venga, marico! ¿Cómo que un procesador? Verga, Ryzen 5 Pero morado ¿Qué es Ryzen? Un Intercore, un Intercore No, eso es un Pentium, marico Hueblas, pero cada vez va bajando, huevo Hubiera hecho un i3 No, el i3 es mejor que el Pentium, huevo Por eso Bueno, depende Por eso no lo tiene tan crítico Con Pentium, huevo Bueno, de la caray, man ¿What? Yo tengo un i3, pero ni me acuerdo Que... ¡Ah, verga! No, me lo vamos a matar con flecha, huevón Mira ya como estoy ¿Vos decime? Interrocheo Te vas a luchar, huevo Interrocheo, qué puta Te vas a luchar, huevo Verga Te va a oler cuando te tire Te va a oler Ok, huevo Espérate que ya viene un huevón atrás tuyo Verga Casi lo tiró, ni huevo el puto Veo, no O tiralo Vaya cara, verga Vamos para el centro ¡Vamos, vamos! Si me caigo Vamos a ver, hermano Y verga, es madura, marito Quinto Tiparme al guito Metal, quito una vez Te veo Corra Ay, ya lo oí yo Yo también A ver Hacerlo Si, yo no lo oí esto No lo conozco No jodas, si ya revisó todos los cubres Ya si No, no hay ahí arriba no habrá ¿Sabes? Ok, viene uno Malico yo ando buscando a ver si arriba hay cubres No jodan Huevo un alambuse este Esto es falta de armadura Ay verga Mal parío Casi me quemó Bueno, me quemé pero Vamos a morir Ya mata a tres Caemos los dos nada más raptor A verga No, marito Te saca de mansión Vale Vale Justamente me había comido una armadura así que llegaste no al momento Llegué nada más Larga el procesador Coño Ensalada de frutas Literal Van a Que son así ¿Qué? Sonó como un Guardián ¿Cómo vas? Sale un guardián Aquí me acabo Me tiro Me tiro En el centro Te imaginas El huevo va a ir al centro Pero que es la verga Ese huevo Me lo tengo Tranquilo Hue puta Solo yo puedo hacer eso Solo yo puedo hacer eso El huevo Mira quien está revisando ahí Lleva ¿Qué? ¿Qué es? Vale ¿Qué? ¿Qué está haciendo en mi techo? Estoy de aquí de visita, compadre ¿Qué está haciendo en mi techo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Casi te quemé, güeputa Verga, ahí viene alguien y lo va a tirar a usted Verga, ya me quemé, huevón Jejeje, lleva ¡Hueputa! Lloreme, lloreme, lloreme Lleva Come, güeputa Come, come, come Venga No, lleva, güeputa La traición, la traición Si va, si va, güeputa, si va Te pongo agua para que te cubren, no Te curro arriba que te estaban matando, si va Si, bueno, no te estaban matando, te iban a matar Si, va, güeputa Pa' eso Ni judas te atrevió tanto, güeputa No, güeputa Lleva Marico, yo me fui al medio, huevón Y él se fue a mi isla Que ruedena Todo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!